Vamos a ver a Carolina Ardoain en un ámbito más amable, hablando con Maru Botana. Que, viste, nos enteramos que el naranja es el color de la maternidad, de la gestación. Hay que darle al zapallo, a la zanahoria, a la naranja, por supuesto, en forma de cítrico. Y a otros menúes que, aparte de otros temas, que van a hablar acá entre Maru y Pampita. Pero lo del naranja nos mató. Y, por supuesto, el tema del hielo. Vamos a ver. La prolífica de Maru Botana fue de invitada a lo de Pampita, quien en materia de hijos no se queda atrás. Por lo tanto, era de cajón que el tema de la maternidad iba a estar presente durante la charla. Con todo su bagaje a cuestas, la experta en tortas brindó una serie de consejos para aquellos que quieran traer muchos hijos al mundo. Aunque, para ser sinceros, la exposición de Maru se pareció más a una receta de cocina que a una verdad científica, digamos. Su nombre es sinónimo de cosas ricas. Esas cositas ricas las quiero. Últimamente, también es sinónimo de helado. Ah, mira. ¿Qué habrá pasado? Tengo el culo lleno de preguntas. Bienvenida, Maru Botana. ¿Vos qué hacías con la ropa? ¿La guardabas? ¿La reciclabas? ¿Qué le contestas? Es un tema, porque tengo una de mis chicas, tiene 19 años, casi 20, y le encanta este tipo que le vende ropa. Aprovecha a Anabella. ¿La había luchis copada? No. No, esto no. Que no se vaya. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? No, mira si alguno de ustedes se casa con uno que no tiene plata, ¿qué hago, le digo? ¿What? No, mira si alguno de ustedes se casa con uno que no tiene plata, ¿qué hago, le digo? Por momentos tiene razón, porque hay cosas que en realidad está bueno, que se oye, ella está copada con esa venta que hace. ¿Te gusta hacer lo que me dice? Escuchen y graben esto. Al último parto no dije, bueno, es el último, ¿entendés? Como que siempre me quedé con ganas de más. No, 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 no. Bueno, tuve la fantasía ahí de, la tengo siempre, de adoptar a algún chiquito, porque como que me encantan temas los chiquitos así, que están como que la pasan mal en algún lugar. Tipo, re loco, voy a hacer un stand-up con algo de esto, me parece. O sea, estoy convencida que en algún momento de mi vida voy a hacer una fundación de chiquitos abandonados. ¿Se está hecho con amor? Hay un montón de mujeres que quieren quedar embarazadas y Maru tiene una fórmula secreta. ¡Stop, stop, stop! Hay un montón de mujeres que quieren quedar embarazadas y Maru tiene una fórmula secreta. Ella dice que la ducha es la posta. La ducha es mucha en la ducha. La ducha es una de las situaciones cuando vos, que tenés tantos pibes, ¿entendés? La que queda. La que queda. Con el pico picaba la rama, con las alas se coge la flor. Siempre me quedé con ganas de más. Y dejan los ojos blancos como el maestro Cos. Para que queden embarazadas, que coman zapallo. ¿Qué? El aparato reproductor femenino, la mujer es de color naranja. ¡Razadita chiquitita! Coman zapallo. Comía zanahoria, naranja y zapallo. ¿Cómo toda comida naranja? Y por eso me dicen que tenés tantos pibes. ¿Qué está diciendo, señora? Fíjate. ¿Qué pasó con el hielo, Maru, por favor? La verdad que nunca me imaginé que se puede acancionar esto. No, para nada. Yo me fui a Mendoza. Hizo mucho frío. Era re duro, o sea, como que no lo podías derretir. Uy, me agarró un tsunami seminal. ¿Cómo te diste cuenta que la mente de los argentinos se fue para ese lado? Pero este lado parece un pito. A la noche estaba haciendo la comida. Ah, relamina. Hoy te enseño a comer comida cruda. ¡Vac! ¡Mmm! ¡Qué rico que está todo, ¿no? Y me llama Tote y me dice, sos trending topic. ¡Qué hijo de po... Yo no puedo creerla. Y viene Sophie, la mía, que tiene 16, y me dice, ¡Ay, mamá, mirá qué gracioso! ¿Qué pusieron? Este meme, querés tomar un fernet, Maru, se tomó todo el hielo. Te la tomaste toda, chingüengüencha. Sí, de repente, tipo, con esto me quedé helada. Y se nota mucho. Me impresionó tal cual los ratones de los hombres, las radios que me llaman de hombres y las cosas que me preguntaban. Hay que prestar atención a que los hombres, ¿o no? Se están pasando mal las caquillas. Tuve la pena de a mí, y hasta la pena de a ti. Tengo tensiones, sin mariconadas, ¿eh? ¿Verdad que lindo, Julito? Ojo a los chistes, ojo a los chistes, que es una mamá de varios chicos, tiene chicos grandes, que ya ven la tele. Para mí, lo del zapallo es incomprobable. El zapallo de la zanahoria es para mí. Para mí, toda la vida era para otra cosa. La naranja, sí. Yo creo que también con la naranja, sí. Y el tema de la ducha es complicado para el que no se ducha todos los días, ni se ducha seguida. No quiero decir que es mi caso, pero... No, claro. Por las dudas. Cuario se ducha una vez cada tanto. ¿Por las dudas qué? No. Que no ponga... ¿Qué dudas? ¿Qué? Que no ponga nada en el congelador, por las dudas. La zanahoria, nada, nada. ¡Ay! No, este es el tip. El ratón de la cabeza... Ella lo dijo, ella la ve a una estalactita, no sé cómo se llama, que cada uno se haga cargo de su ratón, y de la figura fálica que le da las cosas. Exactamente. Pero pará, estuvo muy sensual. Estuvo sensual. Muy sensual. El ratón que tiene... El ratón que tiene en la cabeza Walter Quejero no puede... Está tan grande que no puede dar la vuelta. Me gustaría hablar de hacer el amor. Tampoco, tampoco es hipócritas. Vos también te imaginaste lo mismo. Yo también. No hacía falta tener un gran ratón en la cabeza para imaginar. Yo no solo me imaginé, a mí me pareció muy sensual. Había una canción de... Un poco fresca. Una canción de Hi-Fi que decía norte-sur, este-oeste. ¿Eh? El recorrido de Maru. ¿Viste? Hizo norte-sur, este-oeste. Ah, ah. ¿Eh? Mirá el comentario que mandó Sequeiro. De Hi-Fi, de los chicos. No, no. Estoy debiendo la canción. Sí, sí. Chicos, Walter no está muy bien. No voy a Hi-Fi. Bueno. Estos temas le hacen mal a Walter. Le hacen mal, le hacen mal. No está muy bien, Walter.